Mientras tanto, cambiando de información, las cámaras de videovigilancia de un negocio en Torreón grabaron cómo una mujer sin mayor preocupación tira basura en plena calle. Mi compañero Rolando Guevara nos tiene este reporte. Rolando, adelante. Muy buenas tardes, Ruth, Mauricio. Un gusto saludarlos, sorprendidos por estas imágenes y hasta dónde pueden llegar las intenciones de la gente. Ruth, déjame compartir que en diversas ocasiones hemos evidenciado la forma en que se comporta la ciudadanía al confinar desechos en predios baldíos, pero en esta ocasión una mujer quien, en las imágenes podemos ver, desciende de su vehículo versa en color oscuro sobre el boulevard Constitución para abrir la puerta del vehículo y arrojar bolsas de basura. Sin temor alguno, podemos ver en estas imágenes donde llega a un local comercial marcado con el número 1289 sobre el boulevard Constitución a metros antes de llegar a lo que es el nudo mixteco y hacer de la suya. Pero esta no fue la única ocasión porque de acuerdo a los videos que nos han proporcionado en diversas situaciones o en diversos días ha acudido esta mujer para descender, en uno de los videos podemos ver que desciende ella y en otro abre la puerta del copiloto para arrojar la basura. ¿Qué nos parece que está sorprendido por esta situación? ¿Hasta dónde vamos a llegar o hasta dónde pretendemos como ciudadanos el seguir omitiendo el confinar los desechos en lugares establecidos? Sobre todo, ¿qué nos cuesta salir a casa, al exterior de nuestra casa, Ruth, dejar nuestra basura cuando pase el camión y la pueda retirar? No existe problema alguno ante esta situación que llegar a un local comercial de algún establecimiento y sin pena alguna aventarla. Realmente el cinismo al que hemos llegado, en el que nos hemos convertido en ciudadanos sucios y cochinos, que no nos importa el prójimo, sino nuestra misma persona. ¿Qué señora tan cochina? Y sobre todo que ahí nomás las aventó en el cordón, ni siquiera fue y la dejó ahí en el poste arriba. No, ella se acomodó y las aventó por un lado, nadie se da cuenta, pero todos nos dimos cuenta. Y además, deja tú, estas basuras, cuando luego no pasa la gente, no pasa el camión de la basura, perdón, a recogerla, los mismos perros en la calle la tiran. Se hace todo el desecho por ningún lado, luego llueve, las alcantarillas se tapan y bueno, es una cadena de situaciones que luego vamos pagando obviamente todos por el hecho de que personas como esta señorita, tan cochinona, llega y avienta su basura en el cordón. Y no es una grabación, son varias. De verdad, ojalá que le tomen el número de placa y vayan y la multen, porque es lo que se merece y se me hace poco, no se vale. Mire, uno debe sacar la bolsa de basura cuando toca que pase el camión, de preferencia pues a la hora que pase, porque de pronto trabajamos y no lo podemos hacer a la hora que pase el camión. Ok, te vas por la mañana, sácala, pero si sabes que va a pasar en tu sector, en tu calle, en tu colonia, pero somos buenos para hacer nuestras cochinadas y sobre todo para ir a arrojarlo en centros comerciales, en andadores, donde vemos un contenedor, ahí vamos y dejamos la de cochinada de huesos de pollo, hacemos carne asada y aventamos todo el cochinero hacia estos lugares. No se vale, ¿qué tal que llegan y se la avientan a su casa? ¿Verdad que no se va a sentir lo mismo? Bueno, pues ahí se lo dejamos de tarea a la autoridad, de verdad, ojalá que den con ella y la multen, que es lo que necesita, ser multada para que se le quite lo cochina. Gracias, Rolando.